Más por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas las chicas se escuchan sus tiempos al sol No des un paso, no des un mal paso, estoy en una escuela de calor Quiero salir de aquí a ver la calle más, son de Juan y de Juan y de Juan Y mucho ruido más cerca del río, esperando que caiga la noche entonces ¡Hace falta valor! ¡Hace falta valor! ¡Ven a la escuela de calor! ¡Muy bien! ¡Hace falta valor! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!